Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog o video. No sé cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ustedes me quieren decir? Hoy pienso platicar con ustedes, echarnos una charla amena. Hoy es domingo y miren cómo está el día. Está muy nublado, está haciendo frío, por eso me puse esta cobijita. Miren, les voy a mostrar cómo está la zona. Miren qué tal está, miren. Está súper, súper nublado y las casas, la calle es súper sola, miren. Está haciendo frío, corazones. Y pues su servidora de ustedes se dispone a platicar, a buscar su agradable compañía, como siempre. Tengo ya aquí preparada en su casa. Ya me hice mi cafecito. Ya tengo el equipo aquí listo para comenzar con ustedes a platicar. ¿Me acompañan? ¿Sí? Pues comencemos, amigos, esta charla. Voy a iniciar por comentarles que yo tuve tres relaciones, buscando siempre integrarme con una pareja, estabilizarme con una pareja y nunca lo conseguí. Pues esta story time que les voy a compartir, La última, hablando de cuestiones de amor o de buscar integrarse con una media naranja, como normalmente le llamamos. Esta es la última. Fíjense que sucedió cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, que me vine de Oaxaca. Inicié en unas oficinas aquí en México y en ese lugar fue que conocí a este señor, a este muchacho, porque no era casado, nunca fue casado hasta cuando yo lo conocí no era casado. Bueno, él sí tenía preparación, pues ni porque tuviera preparación o no tuviera preparación o nada de esas cosas, no encontré, no encontré en Monash o no encontré afianzar mi vida con un hombre. Hablando de buscar una relación a largo plazo, no la conseguí. Cuando yo inicié esta relación con este muchacho, fue el tiempo en que coincidió cuando yo me quedé sin mis hijos. Recuerdan que les comenté que mis hijos, hubo un tiempo que más o menos entre año y medio y dos años yo me quedé sin hijos. Y fue precisamente en ese lapso en el que estaba yo más emocionalmente, estaba mucho, 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 muy vulnerable. Y estaba, como mujer estaba yo demasiado sola. Oye, sigo estándolo ahora, pero de otra manera. Discúlpenme la emoción, ¿ok? Y quedé yo muy vulnerada desde aquellos años, porque también con esta relación buscaba yo eso, estabilizarme y tampoco lo encontré. Les voy a narrar un poquito de esta historia. Este muchacho vivía solo con su mamá. Para el tiempo, en ese tiempo, cuando yo llegué, llegué ahí a esa parte con él. Él todavía vivía con su mamá y su economía no era muy fuerte. Su mamá era una mujer muy humilde. Era una mujer de provincia. Y yo me llevaba perfecto con la señora. A la señora le caí muy bien y así fue muy agradable conmigo. Fíjense que hasta físicamente tenía cierto parecido con una de las tías de mis hijos. Físicamente. La señora, por su misma humildad, buscaba siempre atender bien a su hijo. Y cuando llegaba a alguna visita con él, pues de la misma manera. Pero su hijo, el trato que tenía para con su mamá era muy burdo, era muy crudo. Yo lo sentía muy frío, muy grosero hasta cierta parte, cierto punto en su trato. Yo percibía que el trato que le daba a su mamá era como si fuese su sirvienta y no su mamá. Y esa parte también a su servidora se le fue de las manos. Pero no era que se me fuera de las manos. Era tanto mi afano, mi necesidad de amor o de compañía, o de sentir que podía lograr embonar con alguien. Que yo pensé, yo tenía la idea equivocada de que con amor se pueden cambiar o se pueden amoldar cosas en un hombre o en una pareja común, pero comprobé que no es así. Y lo comprobé varias veces. Y esa forma del trato que tenía con su mamá, yo le llegué a decir, oye, ya cuando entré en más confianza con él, le empecé a hablar en ese sentido. Le decía, ¿sabes qué? Discúlpame la forma en cómo tratas con tu mamá. ¿Por qué eres así con ella? ¿Por qué? Y me decía que no sabía que su mamá había sido muy cruda con él y con sus hermanas cuando estaba él muy joven. Y estaba, tenía como mucho resentimiento hacia ella. Y yo siempre le manejé que debía de cambiar, que su mamá o que las mamás no todo el tiempo están a nuestro lado. Y traté de hacerle ver esa parte y de hacerle notar que cuando su mamá tuviera que irse de este mundo, él iba a lamentar mucho esa postura con ella. Híjole, amigos, y no es que tenga una voz de profeta ni que sea yo suficientemente sabia porque nadie lo es, pero a mí me admiraba mucho ese desamor o esa forma que tenía con su mamá. Y su mamá era tan cuidadosa y tan precariedad para cocinar, para la ropa de él. Háganle cuenta que era su esposo y no su hijo el que vivía con ella. Era demasiado exigente él. Pero llegó el día, a lo mejor en ocasiones sí, él sí cambiaba. O a lo mejor me lo presentaba a mí cuando yo, cuando me llegaba a llevar a su casa, que me invitaba a comer o alguna cosa. Entonces, pues, modificaba un poquito esa parte. Y tenía yo el tiempo libre completo, amigos. Estaba yo sola con mi mamá. Aquí vivía, pero ya no tenía yo responsabilidades de hijos. Entonces, pues, estaba como soltera. Soltera y sin compromisos. Y sin hijos y sin marido y sin nada. Y, pues, entonces, pues, estaba yo trabajando. Cuando logré estabilizarme un poquito, estaba yo trabajando, pero me daba lo mismo todo. Estaba fría, estaba mal. Y, bueno, vamos a la otra parte. Y, pues, entonces, como yo tenía el tiempo libre, amigos, pues, que habían reuniones de la oficina o alguna fiesta de un compañero, alguna fiesta, o en la casa de él, como eran varios hermanos, pues, tenía una fiesta, fiesta de los sobrinos, o que de las hermanas, o de que X. Y, pues, iba. Y me adaptaba yo muy bien con él. Platicaba él conmigo. Cuando platicábamos, teníamos tema de conversación sobrado, siempre. Y eso me gustaba a él. Porque él tenía licenciatura, hasta ese tiempo tenía una licenciatura en Contraduría Pública. Y para el nivel de trabajo donde yo estaba, donde yo lo conocí, él era supervisor de auditores. Tenía un rango muy importante y era muy inteligente. Es muy inteligente porque él aún vive. Y hace, hace como cuatro años, si no mal recuerdo, vino aquí a buscarme aquí en la casa, porque sí vino. De esta vez que vino, déjenme, les digo que pasaron a lo menos como diez años, algo así. Hasta esta vez que él vino a buscarme aquí. Y vino por mera curiosidad, creí yo. Por verme físicamente como estaba, yo creo, o no sé. Curiosidad, ¿verdad? Más bien creo. Pues bueno, pues nos acoplábamos en platicar, como yo tenía la libertad total como mujer, divorciada, sin hijos, y bla, bla, bla. Pues intenté comenzar una relación estable con él y pues se dio de todo amigos, tanto íntima como de amistad, como de priorizar, estar juntos, de convivir con su familia, sus hermanas y su mamá me aceptaron muy bien y pasó. Sucedió lo indecible, amigos, que fallece su mamá. Cuando falleció su mamá él se quedó así como muy mal. Pasó lo que yo le dije que iba a suceder. Se lamentó muchos años, no sé, a la fecha en el tema ya, pues ya no hablamos, ya no sé nada de él. Pero sucedió que su mamá partió de este mundo y cuando sucedió eso, sucedió lo que yo le dije. El día que tu mamá se vaya, te vas a lamentar tu trato, te vas a lamentar no haberle pedido perdón, te vas a lamentar todo. Y sucedió como se lo dije. Tanto que en una ocasión me pidió que la compañera también a ver a su mamá. Y estábamos juntos ahí con ella y él se soltó a llorar conmigo ahí en el panteón como niño. Como niño lo tuve yo que cobijar, que adopar, que hablar, que platicar y que tratar de manejar la situación porque estaba descontrolado. Para esa fecha que fuimos, que fui yo conmigo al panteón no tenía mucho de que ser conmigo al panteón. Descanse. Y pues esa es la realidad amigos, que cuando tenemos padres o tenemos la facilidad de tener a los papás en vida, pues tratar de convivir con ellos lo mejor posible. Claro que hay ocasiones que no sé qué es lo que sucede con los papás amigos, que tal vez la vida o los años, yo no entiendo esa parte, voy para allá, todos vamos para allá, pero no entiendo esa parte de cuando los papás nos ponemos como que nos aislamos de los hijos, como que nos aislamos del mundo y lejos de acercarnos a nuestros seres queridos, de estar, de convivir más con nuestros hijos, como que nos aislamos y se crean luego muchas, muchas, no sé cómo llamarlas, actitudes se crean en él. No sé cuál será la razón principal, no sé si ustedes coincidan conmigo, que no sé si a lo largo difícil entablar una conversación con ellos porque todo está fuera de lugar, muchas de las cosas están fuera de lugar para los papás. No estoy diciendo que sea mi situación, pero lo sé por muchas personas o muchas amistades que tengo que tienen a sus papitos mayores y que sucede eso. En lugar de que continúen con esa misma postura de amor o de, no digo que ya no lo tengan, pero se vuelve difícil la convivencia entre ellos. Muchos de ellos luego caen en la demencia senil que le llaman. Tengo una persona conocida, muy cercana que me dice eso, que su papá tiene eso y la demencia senil y se pone agresivo y se pone y lo desconoce a sus hijos en momentos y entonces antes de que llegue ese tiempo, antes de que suceda, pues tratar de comprender o de buscar ayuda o no sé para estar en convivencia con nuestros viejitos. ¿Verdad? Bueno, y entonces esto sucedió con este muchacho, él también tiene cinco años menos que yo, pero pues déjenme les platico, amigos, yo llegué y se presentó el tiempo porque pasaron años de esta relación, pero fue una relación que cuando había cuando había el tiempo o cuando habían las ganas o cuando había no sé disposición nos veíamos porque ya después llegaron mis hijos conmigo, regresaron, llegó el tiempo en que yo buscaba desesperada que Erika entrara en una secundaria conveniente donde no tuviera que usar el transporte público porque a mí me me daba mucho miedo, yo siempre estaba trabajando, me iban muchas horas de la casa y pues era ya, ella ya era una adolescente y me daba mucho temor, entonces yo cuidé de Erika, yo pienso que cuidé hasta ese tiempo yo cuidé de más a Erika, yo exageré en mi sobre, la sobreprotegí y eso le generó problemas a Erika, hubo un tiempo en que mi hija no quería salir, no quería irme a la tienda, no quería, era tan difícil que Erika pudiera hacer un mandador mío que fuera al mercado siquiera, era muy difícil que yo lograra que Erika hiciera algo, entonces de eso yo tuve culpa, con esa sobreprotección que yo le di, por ahí vino, eso yo pienso, yo percibo que fue por ahí, pero bueno, pues buscando el cuidado de Erika de que estuviera en una secundaria favorable, ya parece ese tiempo este muchacho había ya comprado un departamento y vivía, él vivía, vivió mucho tiempo en ese departamento, nos dejamos de ver un buen lapso y cuando volví a tomar la amistad con él, o el noviazgo o como se le llame, él ya tenía, ya tenía, estaba en miras a comprar otra cosa, él siempre tuvo y tiene, yo pienso, porque eso no se acaba, siempre tenía, o tenía en mente siempre crecer y mejorar, siempre, 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 eso era también lo que me gustaba de él y tenía una manera de ser, su persona era muy organizada, muy, muy, metódica, cuidaba en exageración sus ingresos, cuidaba en exageración todas sus cosas, medía todos sus gastos, pero con una, era muy meticuloso para administrar sus ingresos y sus cosas. y bueno, pues llegó el día en que hablé de, de, lo de Erika con él platicando en una salida porque nos dejábamos de ver y ya después me volví a hablar, hoy te invito a un café, hoy vamos aquí, podemos salir y pues accedí a yo, ¿verdad? Pues bien amigos, esta es la primera parte de este story time, continuará la segunda parte si me quieren acompañar, muchas gracias, regalen mis manitas arriba, que Dios los bendiga y denme esos comentarios que piensan de esta vivencia que les acabo de compartir y otra parte de mi vida. Gracias. Chiqui. Bye bye.